Esta semana en Academia de Padres. Tendremos un tema interesantísimo, la educación financiera de nuestros hijos en una sociedad consumista. Bueno, y para ello tengo la persona ideal para eso, Leonora. ¿A quién tienes? Leomar Mejía va a estar con nosotros, pero además también... Tendremos a José y a Manny. Van a estar también con nosotros, no se lo puede perder. Eso es este miércoles a las 8 de la noche. En Televida. El canal católico de la familia.